Ese día de vos yo nunca me separé Estoy perdiéndome en tus brazos otra vez Ese amor que vos me das me hace bien y me hace mal Y quiero que comprendas que es sincero el cariño que te tengo Y que nunca va a faltar Y me arriesgué a llevarte a mi casa sin saber Si ibas a romper todo, ibas a portarte bien Nunca vi una chica tan chiflada como vos Nunca nadie había llamado tanto tiempo mi atención Fuiste un gran problema, es solución Estoy perdiéndome en tus brazos otra vez Ese amor que vos me das me hace bien y me hace mal Y quiero que comprendas que es sincero el cariño que te tengo Y que nunca va a faltar Y por eso quiero que comprendas que es sincero el cariño que te tengo Y que nunca va a faltar Estoy perdiéndome en tus brazos otra vez Vamos